Chavales, nuevo, 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 nuevo temita de Nicolás Ruiz, ya sabemos que triunfó en la voz de Voice Chile, fue expulsado por una tontería, sinceramente es un tema que no quiero tocar, pero bueno, y nada, saca una nueva canción, Cansa de Rodeo, como sea un reggaetón, mi amico legón Nicolás Ruiz con un reggaetón, estaría la verdad que bastante curioso. Dicho esto, no olvidéis dejar vuestros likes, poneros cómodos, muy importante, y vamos a ver qué tal el nuevo temita de Nicolás Ruiz. Ojalá mantenga el flow que siempre ha tenido, por Dios, de verdad, ese flow así como ochentero, tú sabes cómo es la vuelta. ¿Fuma? ¿De cuándo fuma? Vale, ya está. Es que ya con esto, tío... Nico, ya con ese principio, ya valió. Ya valió, bro, a ver. ¿Cuándo fuma? Oh, es otro rollo ese tío, eh. pero que locura estoy flipando con esta canción que pasa tío Nico cansado de rodeo qué dice ella es una tiktoker pero quiere un reel el estilo que tiene Nico es muy único dios qué bueno que es cabrón se le pega detrás Dios no sé cómo no petardea este tío petardea chat me refiero a que petardee que pegue un boom musical que a la gente le vuelva loquísimo que llega un público muy muy amplio si se mantiene ¿sabes qué es lo peor que puede hacer? irse a por lo que más se lleva ahora mismo él tiene que seguir dándole caña chat tiene que seguir dándole caña al estilo que a él le gusta como se guíe por otro estilo musical chat los mods que echen a Lili Pérez échale al canal que me suena tío qué barbaridad esto qué barbaridad bro Nico si me estás viendo si estás viendo esto ahora mismo que sé que sí porque sé que comenta aquí brother y me mola mucho aunque me pone un poco nervioso ahora mismo en este caso pero sí que es verdad que tiene mucho futuro en la música con este estilo este estilo es tuyo o sea yo no ya no me imagino a otra persona actual ¿vale? en plan ahora mismo que haga música que mantenga este estilo como lo estás teniendo tú sinceramente o sea que de verdad que es un honor escucharte de esta manera tío con este estilo y conservando este no sé como esta rama tan que se ve tan poco a día de hoy por lo menos yo no la veo mucho no veo a nadie que haga este tipo de música es que va en serio qué guapa esta escena loco mira 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 mi compa que suene fly me to the moon fly me to the moon no me acuerdo quién era era de Frank Sinatra no sé tío no me acuerdo quién era esa canción pero qué jod qué barbaridad de tema qué barbaridad de tema me encanta eso cuando dice lo de pero lo mío es distinto guau que guapo que barbaridad de canciones se le pega detrás dios qué barbaridad y si vuelen los pelos de punta mi cabrón se le pega detrás bof qué locura dios loco qué fuerte a ver quiero escuchar lo que dice aquí es que dice a ver si en el pari anda triste y te crees y se cree que no existe algo más dios qué manera de triunfar loco estoy flipando hombre aquí esta parte literalmente esta parte donde retoma y canta es que el estribillo es muy fuerte esto esta parte ya de aquí algo más me escucharía este estribillo 50.000 veces qué locura se da como ese toque de exclusivo y todo tío es que queda muy bien todo cabrón se le pega detrás yo sé que conmigo es distinto se le pega detrás se le pega detrás qué barbaridad de canción qué opináis de esto tío Nicolás sacándose literalmente lo qué locura mirad lo que le comentan hermano está revolucionando el género no lo pierdas y lo fija Nicolás Ruiz gracias bro brutal sin palabras un poco de por tanto el el